Buenas tardes Buenas tardes Para ver con la calvita de un school Lo primero que tienes a la noche Buenas tardes Gracias. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Akhán! ¡Akhán! ¿Estás harido? ¡Ahhh~! ¡Akán! ¡Akán! ¡AS拿Yaja, fóres! Está llegado en French! ¡Dam Transportation! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te gustó? No. Sí, sí, ok. Gracias ¿Puedes estar aquí? Ok. ¿Puedes estar aquí? ¿How se puede hacer el vaso? ¿Ah? Sí. Ay. No. No, no, no. 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 Nóis, sí, no. No, no, no. No. No, no. 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 No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video, gracias por ver el video.